Hola, en este video vamos a hablar sobre modulación en frecuencia, FM por sus siglas en inglés, y modulación de fase, PM por sus siglas en inglés igualmente. Este video es realizado por Jacobo de Braymonge, Esteban González Gutiérrez, Emanuel Fonseca Brenes, Mauricio Mora Quesada y Catalina Valverde Guerrero. Los temas a tratar son 1. Definiciones básicas y modulación de fase 2. Modulación de frecuencia 3. Modulación de frecuencia de banda angosta 4. Modulación de frecuencia de banda ancha 5. Generación de señales FM y de modulación Definiciones básicas La onda portadora es la señal utilizada para transportar la información, por lo general es la señal de mayor frecuencia. La onda moduladora es la señal que contiene la información que se desea transmitir. 5. Modulación de ángulo Si denotamos cita sub i de t como el ángulo de la señal portadora en el tiempo t, y si este ángulo es función de la señal en banda base, una señal modulada por ángulo presenta la siguiente ecuación. 6. Modulación de fase En la modulación de fase, el ángulo cita sub i de t es variado de forma lineal con respecto a la señal en banda base m de t, dando como resultado la primera ecuación, en donde kp es una constante que representa la sensibilidad de fase del modulador. Al sustituir este ángulo en la ecuación de la señal modulada s de t, se obtiene la modulación de fase, la cual es descrita por la segunda ecuación. Ejemplo, si se tiene una señal en banda base como la de la izquierda en azul, la cual corresponde a una señal senoidal y se modula, se obtiene como resultado la señal de la derecha en rojo. En el siguiente video aprenderemos sobre modulación de frecuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!